Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador, suscríbete, y activa todas las notificaciones. Seguidores dan adiós a Celso Piña ante funeraria. El próximo sábado se celebrará una misa en la Basílica de Guadalupe de Monterrey. Monterrey, seguidores del músico mexicano Celso Piña, llamado el rebelde del acordeón y fallecido el miércoles de un infarto, se despidieron de su ídolo este jueves ante la funeraria, donde transcurren sus funerales en la ciudad de Monterrey. Con música e imágenes del artista además de porras y mensajes escritos en cartones, decenas de fanáticos se presentaron ante la funeraria de Monterrey, a la que no tuvieron acceso debido a que la familia decidió que la ceremonia fuese lo más íntima posible. La familia del artista ha anunciado que, en continuación al funeral, el próximo sábado se celebrará una misa en la Basílica de Guadalupe de Monterrey, capital del estado norteño de Nuevo León. Agradecemos todas sus muestras de cariño y solidaridad ante la partida de nuestro amigo, dijo en un comunicado la casa disquera de Celso Piña, Tuna Group. A los homenajes populares se sumaron los anuncios del Congreso del estado de Nuevo León para que el ayuntamiento de Monterrey le levante una estatua al músico, además de colocar su nombre a una calle de la ciudad. Acudimos a usted para solicitar las siguientes acciones en reconocimiento de un hombre que con su trayectoria hizo grande a nuestro estado, precisaron legisladores en un documento entregado al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. La propuesta incluye también que una calle de la ciudad lleve el nombre de Celso Piña, cantante, músico y arreglista nacido en Monterrey en 1953 y fallecido este miércoles de un infarto. Los legisladores han propuesto que el cabildo de la ciudad realice una sesión solemne para reconocer la trayectoria de Celso Piña, quien se caracterizó por la música del género colombiano conocido como vallenato. La trayectoria de Piña comenzó con su afición por la música colombiana, que comenzó a finales de la década de los 60 del siglo XX, cuando conoció ese género gracias a los discos que llegaron a Monterrey a través de Estados Unidos. En el 2002 fue nominado a dos premios Grammy en las categorías de Al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Al Mejor Artista Alternativo, y en sus últimos años hizo giras a Europa, Estados Unidos y ganó diversos reconocimientos internacionales como los Grammy. En su álbum Barrio Bravo, Piña incluyó colaboraciones con varios músicos latinos de diversos géneros, lo que dio pie al éxito cumbias sobre el río, entre ellos Lila Downs, Julieta Venegas, Control Machete, El Gran Silencio o Café Tacuba. Con Café Tacuba grabó la canción Aunque no sea conmigo y con Gloria Trevi cantó Sufran como yo. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos! ¡Suscríbete y activa la campanita!